Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a lo que es reino animal, ¿ok? Es un tema extenso, y al igual que el reino vegetal, sé que a veces seguir explicando y explicando un poco que cansa, pero hay que prestar un poquito de atención y mostrar un poco de interés, ¿ya, jóvenes? ¿Sí? Y a ver, el reino animal se desarrolla de los protistas, ¿de acuerdo? Acá tenemos un árbol genealógico de lo que es el reino animal. Tenemos como antecesor anterior, bajo la redundancia, ¿no? A los animales al reino protista, ¿ok? Básicamente a los protozoarios. Ellos dieron origen a todos los organismos animales, ¿no? Los invertebrados y los vertebrados, ¿ok? A ver. Características. Como ya hemos repetido innumerables veces, ¿verdad? Eucariotas, multicelulares, heterótrofos, una digestión interna, ¿sí? Se caracterizan por presentar locomoción, o sea, locomoción, capacidad de desplazarse. La gran mayoría, ¿no? A excepción de algunos como los, las esponjas, ¿no? Los porifes. Sus células no tienen paredes celulares, ¿ok? No tienen paredes celulares, solamente membrana celular, citoplasma y membrana nuclear, ¿verdad? Pertenecemos al dominio eucaria, que significa eucariot, ¿ok? El hábitat. Mira, si te das cuenta, los seres vivos han dominado todo, todo el planeta. Por eso es que los animales siguen existiendo, obviamente que han desaparecido un montón de especies, pero los seres vivos hemos colonizado, los animales en este caso hemos colonizado todo el planeta Tierra, ¿ok? Mecanismos de alimentación innumerables, ¿no? Acá podría decirse la aspiración a través del pico, ¿sí? Funciona, ¿sí? Acá la, en este caso la ballena también, a través de la succión, porque no tiene dientes este tipo de ballena, utilizando los pies, ¿no? En este caso, este es un bivalvo, ¿no? Que está en pelea con un cefalón, con un pulpo, ¿sí? Acá los depredadores, ¿ok? Diferentes formas de mecanismos de alimentación. Bueno, el soporte, el soporte es un exoesqueleto y un endoesqueleto, exo hacia afuera y endo hacia adentro, ¿cierto? En los invertebrados, un 95-99% está formado por un exoesqueleto, ¿sí? Una cubatura dura y fuerte que le provee soporte. Y en los animales como nosotros tenemos un esqueleto que tenemos la formación en la mayoría de nosotros, carbonato de calcio dentro del interior, ¿no? ¿Sí? Formando nuestros, nuestros huesos, ¿ok? A excepción de los tiburones que tienen, no, no tienen carbonato de calcio dentro de su formación, sino cartílago, ¿ok? La reproducción se da de forma sexual y asexual, ¿ok? En la sexual, obviamente, los sepermatoides y hembras se unen para formar lo que es el huevo ciguato y dar origen a la nueva, al nuevo individuo. Y hay algunos organismos que son hermafroditas, tienen el mismo sexo en el mismo individuo como la lombriz de tierra, ¿ok? La reproducción sexual, fecundación externa, el óvulo y el espermatozoide se van a unir fuera, fuera de ambos individuos, ¿ok? Acá como en el caso de estos peces. Y la fecundación interna, evidentemente, el huevo y el espermatozoide, perdón, el óvulo y el espermatozoide se van a unir dentro, en la mayoría de los casos, en la mayor casos en las hembras, ¿cierto? En nuestro caso, por ejemplo, es la, las trompas de falopio en las mujeres, ¿ok? Reproducción asexual, tenemos la gemación, la fragmentación, regeneración, las partenogénesis, ¿sí? Y por ahí me olvidé la bipartición. En la gemación, un descendiente se desarrolla, no lo tenemos en la imagen, de la prominencia y del cuerpo de un progenitor, ¿no? Es como si lo saliera un chiquito, estaba creciendo, creciendo, se desprende y sale nuevo individuo, igual al antecesor. La fragmentación, ¿sí? En el caso, como las estrías de mar, ¿sí? Un fragmento de esta se rompe y vuelve a crecer, de este fragmento, el nuevo, el nuevo individuo. La regeneración viene después de la fragmentación, ¿cierto? Tiende a regenerar. Y la partenogénesis, en el caso de las abejas, se da, un óvulo que no ha sido fecundado, tiene la particularidad de fecundarse y dar origen, y dar origen a un nuevo individuo. ¿Ok? A ver, el desarrollo temprano. Acá vamos a hablar de lo que viene después del huevo cigoto. Se da al cabo la fecundación. ¿Recuerdas dónde sale la fecundación en las mujeres? En la trompa de falopio, ¿cierto? En la célula, en la, perdón, en el tercio medio de la, de la trompa de falopio. Fecundación, el huevo cigoto, cementación, y varias cementaciones, y se da a, 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 cabida a la formación de una mórula. ¿Ok? Acá tenemos esta imagen mucho más, es clícita. Una sola célula, dos, cuatro, ocho, mórula, blástula, ¿ok? Comienza a formar la blástula, y de la blástula se forma la gástula. Acá viene el, 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 el hecho de importancia, ¿no? A través de la formación de la glándula, de la glástula, viene la formación de los órganos, la organogénesis, organogénesis, en nuestro caso, en el caso de los animales, a través de tres capas embrionarias. ¿Ok? El ectodermo, ectodermo que es la capa más externa, ¿sí? Surge el tejido, el tejido nervioso y la piel. El mesodermo, ¿sí? El mesodermo que es la capa media, la capa media de la, de la gástula, se lleva a cabo el tejido muscular, el sistema circulatorio, excretor, respiratorio. Y en el endodermo, la capa más interna, la capa más interna, lleva a cabo la formación del sistema digestivo. ¿Ok? La simetría, asimétrico, ¿sí? Informa, ¿cierto? De forma irregular, no hay un equilibrio en su estructura. Radial, si no, hay un, 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 este, ¿cómo se dice? Un punto central, ¿cierto? En un plano, un punto central, un punto central que forma como una especie de diámetro, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la, eh, a los pólipos, ¿no? Lo que después se va a transformar en una medula. Y la bilateral, el animal puede ser dividido en la mitad y salen dos partes iguales. Asimétrico, radial, bilateral, bilateral. Cavidades corporales. El celoma. El celoma es una cavidad llena de líquido que se arrolla dentro del mesodero. Mira, amarillo endodermo, rojo mesodermo y azul ectodermo, ¿sí? Esto es un organismo, hay un agujero, sí, pero es acelomado. Acá sí tenemos un pseudo, un pseudoceloma, ¿ok? Endodermo, mesodermo y ectodermo y un pseudoceloma, ¿ok? Y en el celoma, los celomados, ¿sí? Tenemos el endodermo, el mesodermo, el celoma se encuentra, básicamente, eh, dentro del mesodermo, ¿ok? A ver, algunos animales, algunos, eh, algunos filón, ¿no? Tenemos al porífero, ¿sí? Eh, de las esponjas, a ver, organismos sésiles que se alimentan a través de los poros, tienen por eso su nombre, poros, ellos filtran el agua, obviamente estos son, eh, o marinos, tienen una vida cécil, que quiere decir que no se pueden, no se pueden trasladar, ¿ok? De la impresión de que son, este, eh, están en el reino vegetal, no, pero son marimáticos, ¿ok? Eh, los poros filtran el alimento y eliminan el, los desechos a través del ósculo, ¿ok? Eh, a ver, son asimétricos, son acelomados, eh, poseen algunas, eh, células epiteliales como los porositos, los canocitos, o anocitos, ¿sí? Con filtradores y sésiles, como te dije, su reproducción es de forma asexual, por fragmentación o por gema, por gemación, ¿ok? Tienen unas espículas, una especie de espinas, ¿sí? Ah, formadas por carmato de calcio, y también tienen silicio, que es la forma de cómo se van a, se van a proteger, ¿ok? Los platelmitos, gusanos planos, platelmitos, gusanos planos, ¿cierto? Organismos igual, acelomados triblásticos, quiere decir triblásticos que vienen de las tres hojas embrionarias, endodermo, mesodermo y endodermo, ¿ok? Simetría bilateral, eh, tenemos tres clases, las curbelarias, las tremátodas, y las cestodas. Acá tenemos las planarias, las teñas, estas, ¿no? Son los parásitos que algunas personas llegan a tener en su interior, ¿sí? Eh, ya está, se comienza a formar un sistema excretor en estas ya llamadas células flamígeras, ¿ok? Son hermafroditas con fecundación interna, hermafroditas con fecundación interna, ¿sí? Eh, también, eh, se pueden reproducir de forma asecual, por regeneración, ¿ok? Nematodos, gusanos redondos, ¿ok? Organismos cilíndricos, pseudocelomados, triblásticos, también ya sabemos triblásticos. Cuando hablo de tiblásticos, triblásticos, estoy hablando de que sí tienen de las tres hojas embrionarias, ¿no? Si es ecodermo, mesodermo o endodermo, ¿ok? Simetría bilateral, eh, habitan en ambión, ¿no? En ambos medios, algunos son de vida libre y otros también son de comparación, ¿no? En animales y en las plantas. Tienen un sistema digestivo completo. Cuando hablamos del sistema digestivo completo, quiere decir que tiene una boca y tiene agua, ¿sí? Mira, no tienen órganos circulatorios, solo hacen su intercambio de gases por difusión a través de la piel. ¿Ok? Eh, se producen sexualmente existiendo una separación de sexo, ¿no? Se le dice dióxicos. Los moluscos, estos sí hemos consumido los moluscos, ¿no? Existen los divalgos, las conchitas de abanico, las almejas, las ostras, ¿ok? Los cefalópodos tenemos a los, a los pulpos, a los calamares y los gasterópodos a los, eh, caracoles, ¿no? Los caracoles de tierra, en este caso, y a las babosas, ¿sí? Celomados, mira, son celomados triblásticos, ya sabemos, simetría bilateral. Eh, en el caso de los gasterópodos tienen un, un pie muscular y un mal, ¿ok? Que los va a rodear. Eh, el gasterópodos también se alimenta a través de una pequeña hendidura en su boca que se llama rádula, cual fuera diente, ¿ok? La mayoría utiliza branquias para poder, para poder respirar, que tienen un aparato respiratorio. Círcula, tienen un sistema respiratorio de tipo abierto, quiere decir que tipo abierto, hay un corazón, expulsa la sangre y ésta se, se pierde en el organismo, no hay un regreso, ¿ok? Y empiezan a tener, eh, a observarse los nefrídeos que son el aparato escritor, ¿sí? Ya en proceso, ¿no? Por así decirlo. Sistema nervioso básico, ¿no? Solamente para movilizarse, para poder trasladarse de un lugar a otro. La reproducción es sexual con fecundación externa. En el caso de los gasterópodos son hermosódicos, ¿ok? Artrópodos, este es la, el tipo de especie que existe en mayor cantidad en este planeta, ¿sí? Son la, los tipos de organismos que existen en mucho, mucho mayor cantidad en todo este planeta, ¿sí? Artrópodos significa patas articuladas, ¿no? Eh, a ver, triblásticos también, simetría bilateral, poseen un exo, exoesqueleto, exoesqueleto de quipia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eh, eh, esta edisis es una hormona que te ayuda a estos organismos, básicamente a los insectos, básicamente a los insectos, a mudar de, a mudar de piel, ¿ok? A ver, sistema respiratorio, ¿verdad? Algunos por branquias, otros tráqueas, los arácnidos por filotráqueas, tienen sistema circulatorio abierto. A ver, en el caso de los insectos, tienen cabeza, tórax y abdomen. En el caso de los arácnidos, tienen estefalotórax y abdomen, ¿ok? Estefalotórax y abdomen. A ver, algunos presentan apéndices. ¿Qué son apéndices? Acá tenemos. En el caso de las arañas, mirá, es un apéndice. Las antenitas son los apéndices, ¿sí? Apéndices que, en el caso de los arácnidos, se llaman quelíceros, que les ayuda a capturar a sus presas. ¿Sí? Ya comienzan a tener un sistema excreto mucho más desarrollado, comado por túbulos de martillo. ¿Ok? Algunos se comunican por feromona, mirá, sustancia aquí. Su reproducción en la mayoría de todos es sexual. ¿Ok? Y son ovíparos. Los peces. Los peces son organismos, obviamente, acuáticos adaptados al nado. En este caso ya se ha desarrollado la mandíbula superior e inferior. Respiran a través de las branquias. Se pueden deslizar a nadar a través de las aletas. Una piel cubierta por escamas, branquias. Algunos poseen lo que es un opérculo. ¿Sí? Un opérculo es una estructura, una membrana que protege a lo que es la branquia. ¿Sí? Ya tienen un encéfalo, un encéfalo y una médula, una médula. Tracto digestivo completo. ¿Ok? Ya tienen los riñones, los riñones, una medida funcional ya que es el nefro. Se van haciendo mucho más complejos, si te das cuenta, los organismos. ¿Ok? Los peces hay dos clases, ¿no? Los óseos y los cartílagos, ¿no? Los que están formados por tejido óseo y los otros que están formados por tejido cartilaginoso. La vejiga natatoria permite controlar la profundidad en los que ellos van a nadar. Se reproduce de forma sexual y fecundación externa. ¿Ok? Fecundación externa. Amfibios. Amfi. Amfi significa doble, no doble vida. Primero sufren un proceso de metamorfosis. Primero viven en la etapa de la juventud. Viven en el agua. Y en la etapa adulta salen a la tierra transformados en ranas o en sábado. ¿No? Sufren un proceso de metamorfosis. La mayoría tiene cuatro patas. Tenemos a las ranas, sacos. Ese es el orden anura. El orden curo de las tenemos a la mandra, tritona. Y a la cecilia tenemos a la cordenquínfio, ¿no? Quinoquina. Bueno. Ellos se llaman cecilicos, le dicen. ¿Sí? Tienen una piel húmeda, sin escamas. El intercambio gaseoso se lleva a través de la piel, posee unos pulmones. Ya empiezan a tener una cloaca. Esta cloaca va a recibir, por ahí se van a eliminar los desechos. Y también se lleva a cabo la reproducción por ese lado. ¿Sí? Son ectotermos. ¿Qué quiere decir? Que su temperatura corporal depende del medio externo, del medio ambiente. ¿Ok? Ya tienen riñones. Un sistema nervioso más o menos desarrollado. ¿Ok? Una membrana nitritante que protege a los párpados, ¿no? Debajo del agua. Ya una membrana timpánica. Asumimos que ya pueden escuchar. ¿Ok? Se producen de forma sexual por fecundación externa. Son ovípados. ¿Ok? Aves. Homeotermos o endotermos. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura corporal depende del medio interno. Básicamente de lo que vayan a comer, ¿no? De las calorías que vayan a consumir. ¿Ok? La reproducción es sexual con fecundación interna. ¿Sí? Eh. La mayoría. Las aves son ovíparos, ¿no? ¿Sí? Estas presentan plumas. Eh. Presencia de una glándula uropigio, dice. Uropigio. Cerca de la cola que se crea un aceite que cubre. Que va a cubrir a sus plumas, ¿no? Las va a hacer impermeables. ¿Ok? Unos huesos livianos, planos, adaptados en la mayoría al vuelo. Tienen un pico. Sistema digestivo es el buche. Y para triturar el alimento, la molleja, ¿no? El buche es el almacén. Y la molleja es para triturar el alimento. La ecreción se da por riñones y presentan la cloaca. Que también, al igual que los, este, anfibios. Por este lugar se lleva a cabo la, la, el desecho de los elementos tóxicos. Lo que no sirve, obviamente. Y, eh, la fecundación, ¿no? Un sistema nervioso ya desarrollado y hay un cerebro, un cerebelo ya existen estos animales. Para el equilibrio y movimiento, ¿no? Un excelente y buena auricula. ¿Sí? Aquí está el hueso, mira, lleno de trabéculas, pero llenas de aire. ¿Ok? Mamíferos. Los mamíferos son organismos con pelo. ¿Sí? Aislamiento, camuflaje, sensibilidad, impermeabilización, ¿no? Glándulas mamarias. Puede ser mamíferos porque se tienen glándulas mamarias. La mayoría o casi todos, ¿no? Eh, funcionamos la leche de las, de las mamas, de nuestras, de nuestras madres cuando estamos en etapa, en la etapa, en la primera etapa de vida, ¿cierto? Eh, somos endotermos, endotermos, nuestro cuerpo depende del alimento, quiere decir que, eh, la fecundación, perdón, el, la, en la temperatura corporal depende de nuestro medio interno. ¿Sí? Bien, la reproducción es sexual, fecundación interna, el embrión se desarrolla dentro del útero y lleva todo a cabo el proceso que vimos hace un rato, ¿no? De la fermentación, la mórula, la, la, la lástula, después la lástula, la deformación de los, de los tejidos, ¿cierto? Eh, tenemos herbívoros, insectívoros, carnívoros, omnívoros, su sistema digestivo es adaptado para la absorción de los nutrientes. Tenemos riñones para la absorción de los desechos, presencia de pulmones para nuestra respiración, el diafragma que ayuda a, eh, un músculo que ayuda a lo que es la respiración, ¿no? Con el diafragma se contrae, exhalamos, ¿no? Y con el diafragma se, eh, se relaja, recibimos el aire que ingresa a nuestro pulmón. Formado por un sistema nervioso ya mucho más desarrollado, ¿no? El encéfalo, cerebelo, ¿ok? El encéfalo, recuérdate que está formado por el cerebro, eh, el bulbo requirio y el tallo cerebral, ¿cierto? ¿Te acuerdas? La importancia de los, a ver, claro, la importancia de los sentidos varía según el grupo, ¿no? Algunos animales tienen gran, gran sentido del olfato, gran sentido del oído, ¿sí? El que, el, el que está más, en este caso, eh, no tan desarrollado del ser humano, ¿verdad? Comportamientos complejos. Somos animales ya, en el caso de los, los hombres, más que nada, somos ya, eh, un animal, materialismo muy complejo, ¿sí? Tenemos sistemas glandurales, este, en el entero, que quiere decir que, ¿te acuerdas? El sistema endocrino, ¿ok? El sistema circulatorio es un cerrado, quiere decir que sale del corazón la sangre, va hacia nuestros órganos y regresa al corazón. Y es doble, ¿no? Del corazón a los pulmones, eh, circulación menor, y del corazón hacia todas las partes de tu cuerpo, circulación alta, ¿no? Nuestro corazón es un músculo hueco, que tiene cuatro cavidades, dos aurículas, dos ventrículas, que van a, que van a bombear la sangre del corazón a todas las partes de nuestro cuerpo, llevando el oxígeno y los nutrientes. ¿Ok? Jóvenes, por favor, repasar un poco tanto el libro, ¿ya?